Con el único objetivo de describir la verdad. Pórtico Online, una forma diferente de hacer periodismo. Pórtico Online es una nueva forma de hacer periodismo en donde la veracidad y la independencia juegan el papel más importante en los contenidos en una sociedad saturada de información. Noticias se escribe con tinta de libertad en Pórtico Online donde la veracidad de los hechos generan el cambio en la sociedad. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Pórtico Online. Me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo y como siempre, estimado auditorio, le agradezco que nos sintonice a través de XPC Sonido Estrella en el 89.9 de frecuencia modulada esta tarde de martes 14 de junio. Estamos transmitiendo en vivo desde la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas desde las instalaciones de Pórtico Online. Le doy a conocer a usted que, a pesar de que el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Adolfo Bonilla Gómez, anunció que presentaría la impugnación de elección en el caso del Ayuntamiento de Zacatecas, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, Juan Jesús, Juan de Jesús Alvarado Sánchez, informó que no se ha presentado todavía esta impugnación. Se han presentado 16 impugnaciones, de las cuales 15 se refieren a elecciones municipales y una a una diputación local. ¿Una impugnación por el Ayuntamiento de Zacatecas? Ese no ha llegado, o sea, no ha llegado. Puede ser, no es nada más ese, o sea, pueden llegar otros más, ¿sí? Pueden llegar otros más. Porque, generalmente, cuando llega el aviso, en lo que los consejos municipales preparan y todo, en ocasiones nos tardan un poquito en hacernos la... en darnos el aviso, ¿sí? Pero, le digo, ahorita llevamos 16, estimamos que todavía se van a impugnar varios. Los partidos políticos tienen cuatro días a partir de que se... a partir de que concluyó el cómputo, ¿sí? Algunos cómputos terminaron el jueves, entonces, viernes, sábado, domingo y lunes. Se venció el plazo ayer, para algunos, la mayoría de los que ya tenemos. Otros terminaron el jueves, se vence el plazo hoy. Otros terminaron el viernes, se vence el plazo mañana. Y en el caso de la elección de diputados y regidores de representación proporcional, y del gobernador, se emitió la correspondiente declaratoria el domingo. Bueno, nosotros, la ley lo establece, una vez que se presenta la impugnación, los consejos municipales, distritales, o en su caso el Consejo General del IES, nos dan de manera inmediata el aviso correspondiente. Una vez que llega aquí, nosotros, bueno, nosotros ya empezamos a analizar la demanda. No tenemos el expediente, nada más nos llega el aviso con la demanda. Una vez que se presenta la impugnación y que nos dan el aviso, los consejos hacen la publicitación, por lo que se le llama, publican en sus estrados, para que aquellos que se consideren terceros interesados, o aquellos que consideren que esa impugnación les afecta, dentro del plazo de 72 horas puedan acudir a presentar su escrito correspondiente. Una vez que se vencen ese plazo de 72 horas, los consejos del instituto tienen 24 horas para hacernos llegar el expediente. Entonces, una vez que nosotros lo recibimos en la Secretaría General, de acuerdo con el turno que llevamos de los magistrados, yo emito un acuerdo donde lo turno a la ponencia, para que cada magistrado lo analice, revise el expediente y todo, y en su caso nos proponga a los demás magistrados un proyecto de resolución. Obviamente, cuando nos llegan a nosotros las demandas, con independencia de que es un magistrado quien elabora el proyecto de resolución, pues todos los magistrados tenemos que revisarlo, porque al final de cuentas la decisión final la tomamos los cinco magistrados. También en esta entrevista con Pórtico Online, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, Juan de Jesús Alvarado Sánchez, detalló cada una de las impugnaciones que han presentado los distintos partidos políticos en el pasado proceso electoral. Ahorita está el proceso de impugnaciones, todavía nos faltan varias, en algunos municipios o en algunos distritos, los cómputos se fueron más allá del día establecido, desde el miércoles, unos terminados el jueves, otros el viernes. Entonces, ahorita el proceso de avisos, nada más, o sea, los expedientes todavía no los tenemos, pero ya tenemos avisadas las impugnaciones, tenemos un total de 16 impugnaciones. Bueno, en primer lugar, son 15 para elecciones municipales, y una para una elección de diputados, concretamente el caso del distrito de Pinos. Las impugnaciones han presentado el PRI 3, de las elecciones de Mazapil, de Tabasco y de Pechiclán. El PAN ha presentado dos, de la elección municipal de Jerez y de Tlaltenango, donde ganó, gusta ampliamente ampliar su ventaja. El PT ha presentado cuatro, dos impugnaciones contra la elección de Pánico, una contra la elección de Apulco, y otra contra la elección municipal de Pánfilo Natera. En el caso del PRD ha presentado dos, contra las elecciones municipales de Senado, Codina y Villanueva. El partido verde, una, contra la elección municipal de Tlaltenango. Morena, tres, presentó contra la elección de diputados en Pinos, la elección municipal en Pinos, y la de Noria de Ángeles. Y, por su parte, la coalición PAN-PRD presentó una impugnación contra la elección municipal de Betrayán. ¿Y qué sucedió con esta impugnación sobre el resultado electoral de la campaña para gobernador que dio a conocer anticipadamente el candidato de Morena, David Monreal Ávila? Le preguntamos al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del Estado de Zacatecas sobre este tema y nos dijo que hasta este momento no se ha presentado ninguna impugnación en contra del proceso electoral para gobernador de Zacatecas. Así que, pues, esta amenaza o advertencia de impugnar el resultado electoral todavía no se hace efectiva. Sin embargo, tiene hasta el jueves Morena para impugnar este resultado electoral. Por mencionarles alguna, la de Tlaltenango trae un montón de pruebas, muchísimas pruebas. Entonces, si yo les digo vamos a resolverla la próxima semana, les estaría envidiendo. Lo que sí, la ley nos establece un plazo en el caso de la elección de diputados y de ayuntamientos, nosotros tenemos como fecha límite el 5 de julio. O sea, antes del 5 de julio o la más tarde del 5 de julio ya tiene que estar resuelto todo lo de ayuntamientos y de diputados. Y para el caso de la de gobernador tenemos hasta el 15 de julio. O sea, a más tarde del 15 de julio nosotros ya tuvimos que haber resuelto todo. Pero no se ha presentado ninguna para impugnar la elección de gobernador. Para el gobernador todavía no se presenta ninguna. Los partidos tienen hasta el jueves. Hasta el jueves pasado mañana vence el plazo para cualquier impugnación sobre el resultado electoral de la contienda pasada. Siga con nosotros aquí en Pórtico Online. No le cambie. ¡Pausa! Y volvemos. Usted está en Pórtico Online donde la pluralidad y el profesionalismo son sello informativo. Continuamos después del corte. Hay cosas por las que tienes que esperar. Levantarte todos los días e ir a cumplir tu condena a la escuela. ¡Tantos años educándote en buenos colegios para que termines así! Ver pasar al amor de tu vida todas las tardes de la mano de su novio. Pero no te preocupes. Ya crecerás y el novio de tu amor por fin le pondrá el cuerno. Mientras eso pasa refrescate con los smoothies y chillers de Gloria Jeans Coffees y con el sabor de todas las frutas de primavera. Hay cosas que debes esperar. Nonas de Gloria Jeans Coffees Calzada García Salinas Acá en Guadalupe 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 Usted está en Pórtico Online Conciencia y objetividad en el análisis informativo Regresamos con la información Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Pórtico Online Está haciendo calorcito en toda la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas Y muy probablemente auditorio más tarde tengamos algo de lluvia En esta zona de nuestra barroca ciudad capital Y mire, pues para mantenerse usted muy bien informado Por supuesto hay que estar en Pórtico Online Pero si quiere usted disfrutar de una dona glaseada de chocolate Y un Glom Black, un café tipo americano Vamos a llamarle un café tipo americano mediano Por solo 49 pesitos, aproveche esta oferta en la hora gloriosa En Gloria Jeans Coffee, de verdad que la va a usted a pasar muy bien Porque la ambientación es genial y la atención de los jóvenes que están ahí Es extraordinaria Vaya Gloria Jeans Coffee y disfrute de una bebida caliente O de un frappé o una bebida fría Si es que usted ya no aguanta este calorcito Vamos, vamos con más información Porque hoy el ex candidato independiente A una diputación local, José Pablo Mercado Solís Él contendió por el primer distrito Con cabecera en la capital del estado Y bueno, pues llegó a la ruta final Se mantuvo como independiente No así, no así un candidato que declinó en favor De la candidata a la presidencia municipal de Zacatecas De la maestra Judit Guerrero El nene declinó en favor de la maestra Judit Pero pues eso como que no ha sido bien visto Porque entonces lo que él buscaba era una posición Y no contender realmente como candidato independiente Y creo que desde mi punto de vista No se le debe de engañar a los ciudadanos Pero mire, hoy José Pablo Mercado Solís Dijo que esta participación de los candidatos independientes De la mayoría Fue exitosa No se considera como un fracaso Porque lograron quitarle a los demás partidos políticos 47 mil votos en los tres niveles de gobierno O sea en las elecciones para gobernador Diputación local y presidencias municipales Desde nuestro punto de vista El movimiento independiente en Zacatecas No fue un fracaso Al contrario, para nosotros fue un gran avance Logramos arrebatarles casi 47 mil votos A los partidos políticos En los tres niveles En el ayuntamiento, gobernatura y diputaciones locales ¿Qué quiere decir con esto? Que el movimiento independiente está sembrando en Zacatecas Y como todo movimiento Como todo movimiento Pues tenemos que empezar a trazar Para luego cosechar Nosotros estamos convencidos Que nuestro movimiento aquí en Zacatecas Va a seguir avanzando Va a llegar el momento en que se va a consolidar Esos 47 mil votos Son 47 personas que dijeron No a los partidos políticos Son 47 gentes que dijeron Queremos un cambio Una transformación Y que vieron precisamente en los independientes Esa opción Yo estoy convencido de que lo podemos lograr De que lo podemos hacer Y todo esto que vimos Esto que sentimos Y que percibimos en esta elección Todos esos votos que fueron dirigidos al PRI Al gobernador electo hoy Ya Alejandro Tello Se refleja precisamente en la gran necesidad Que tiene la gente de Zacatecas ¿Por qué es eso? La reflexión que nosotros hacemos Es que ganó precisamente La necesidad La pobreza Eso fue lo que ganó en Zacatecas El ex candidato a una diputación local Por el primer distrito electoral Estatal José Pablo Mercado Él señaló Que también Pues No se ha impugnado Porque No se tiene mucha confianza En las instituciones electorales Y efectivamente Nosotros Como entes jurídicos Tenemos que actuar Y actuamos en su momento Nosotros si tenemos presentados Varias quejas Tenemos varios recursos En las instancias Y desgraciadamente Desgraciadamente No todos mis compañeros Que participaron en esta elección Tuvieron esa Esa posibilidad O tuvieron esa opción De De proceder jurídicamente Por lo que ya decía Compañero Víctor Por la falta de confianza A las instituciones Pero si nosotros Como conocedores del derecho Como Hacedores Que debemos ser De los procedimientos Claro que actuamos Y estamos esperando resultados Vamos a otra información Hoy El maestro Martín De Jesús Cardoso Pérez Profesor De la unidad De preparatoria De la universidad Preparatoria 4 De la universidad Autónoma De Zacatecas Citó A una conferencia De prensa Para Manifestar Por un lado La preocupación Por la situación Del estudiante De la unidad Académica De ciencias De la tierra Giovanni Torres Becerra Quien todavía Se encuentra Detenido En Nicaragua En Managua Así como Dio a conocer También Que van a juntar Van a reunir Algunas firmas Para elaborar Una carta Y enviársela Al presidente De Nicaragua Daniel Ortega Así lo dijo Somos universitarios Que estamos muy preocupados Por el ostracismo Que se ha Percibido Por parte De los universitarios Para atender Un problema Que aqueja A un miembro De nuestra comunidad Un problema Compañeros Que está Atentando En contra De los derechos Más fundamentales De todo ser humano Un problema Que no debemos Dejar De pasar Por alto Y queremos De atender Con la mayor Prontitud Y eficacia Posible Para nosotros Este grupo Este colectivo De universitarios Es impostergable Tomar una serie De acciones Que permitan Retornar A nuestro compañero Universitario Giovanni No solo A su casa No solo a su tierra Sino a su universidad También Estamos planteando En virtud De ello Una serie De acciones A las que Quisiéramos Se sumar A la mayor Cantidad posible De universitarios Y de zacatecanos La primera acción Que estamos proponiendo Es instalar Centros De acopio De firmas Para Que estas firmas Avalen Un documento Que pretendemos Entregar En la Embajada De Nicaragua En la Ciudad De México En una fecha Que habremos De definir Más tarde Cuando se integren Más compañeros Un documento En el que Que vaya dirigido A Daniel Ortega Al presidente De Nicaragua Donde le externemos Nuestro repudio A las prácticas Que han implementado Y que han lacerado La dignidad De nuestro compañero Universitario También el maestro Martín de Jesús Cardoso Pérez Profesor de la unidad Preparatoria Número 4 De la Universidad Autónoma De Zacatecas Lamentó Que el rector Armando Silva Chaires Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios No haya salido A dar un posicionamiento Pero peor aún Dice que la Coordinadora De comunicación Social De la universidad Justificó Que el rector No lo haya hecho Porque no se encuentra En Zacatecas Se encuentra En la Ciudad de México Así lo dijo Mira de entrada Lamentamos mucho Que la intervención Por parte de La administración central De la universidad Haya sido tan limitada La única persona Con la que Pudimos nosotros Tener Este Comunicación Fue con el responsable De movilidad Estudiantil Y Nos dio Una serie de elementos Que nos daban Cuenta En su momento De que Estaba actuando La institución Si Por los elementos Que nos daba El encargado De movilidad Estudiantil Pues nos dimos cuenta Que lo que a él Compete Si estaba haciendo Las gestiones Que a su cargo Corresponden Sin embargo Nosotros creemos Que la institución Que la Universidad Autónoma De Zacatecas Puede realizar Muchas acciones más Yo no sé Por qué El rector No se puso Al frente De este proceso En su investidura Yo no sé Por qué El consejo Universitario Como máximo órgano De gobierno De esta institución No se puso Al frente De este proceso Y haber convocado A todos los universitarios No es cualquier cosa Es un universitario Zacatecano Detenido En el extranjero Bajo cargos Poco O nada Sólidos Y no podemos Permitir Que queden Este tipo De antecedentes Sin atenderse De la manera Adecuada Y sí De verdad Muy lamentable Que nuestra máxima Casa de Estudios Su rector No salga A ofrecer Por un lado Pues La asistencia Jurídica Y también De la comunidad Universitaria En apoyo A este joven Giovanni Torres Que atraviesa Él y su familia A una situación A una situación A una situación Adversa Muy difícil De carácter Internacional Y que no Y que no hayan Mediado Ante instancias Tanto nacionales Como internacionales Para abocar Por la liberación Inmediata De este joven Estudiante Que todos Han Coincidido Tanto compañeros Como directivos De la Unidad Académica De Ciencias De la Tierra De la UAS En que era un buen Estudiante Que es un buen Chico Y que no se haya Mediado Por él De verdad Que es Que es este Cuestionable Esta actitud Y que se pretenda Justificar Con el hecho De que Pues no se encuentra En Zacatecas Se encuentra En la Ciudad de México Pues Giovanni No está en Zacatecas Está En Managua Nicaragua Pasando Por una situación Muy difícil Y requiere No solamente De la atención Solidaria Sino del Acompañamiento Institucional Académico De nuestras Autoridades De la Máxima Casa de Estudios También No solamente Del gobierno Estatal O de las Delegaciones Federales Sino sobre todo Del alma mater De este joven Que atraviesa Repito Por una situación Muy difícil Siga con nosotros Aquí en Pórtico Online No le cambie Pausa Y volvemos Usted está en Pórtico Online Donde la pluralidad Y el profesionalismo Son sello informativo Continuamos Después del corte Sino de la Máxima Sino de la Máxima Sino de la Máxima Sino de la Máxima Gracias. 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 Usted está en Pórtico Online, conciencia y objetividad en el análisis informativo. ¡Regresamos con la información! Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Pórtico Online A través de XPC Sonido Estrella En el 89.9 de frecuencia modulada También puede usted vernos y escucharnos a través de nuestra plataforma de contenidos En Pórtico Online.mx Hacemos ahora un enlace telefónico hasta la redacción de la jornada Zacatecas Ahí se encuentra el jefe de información de este rotativo Zacatecano Carlos Navarrete Carlos, buenas tardes ¿Qué tal Juan? Muy buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas Retomando la última nota que dejaron ahí antes del corte Juan La lamentable situación en la que se encuentra Giovanni Torres El estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas detenido en Nicaragua Queremos comentarles que en una rueda de prensa Realizada en el vestíbulo del Congreso del Estado esta mañana El padre, hermano y esposa de Giovanni Torres Repito, estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas detenido en Nicaragua Desmintieron que haya simulado su desaparición delito que se le imputa Pues solo quería, dijo, los familiares, dijeron los familiares, quería regresar a México También desmintieron que se haya golpeado a sí mismo como lo afirmaron las autoridades nicaragüenses Durante la audiencia preliminar que se realizó este lunes Por otra parte, reprocharon que ninguna autoridad o funcionario del gobierno federal O de la Universidad Autónoma de Zacatecas se haya comunicado con ellos Para informarles sobre la situación de Giovanni Dijeron que solo el gobierno del estado les ofreció apoyo Para trasladarse al país centroamericano Pues ahí está pues esta información que ahora dan los familiares de Giovanni Torres Que se relaciona con lo que ya mencionabas, Juan De los docentes y los alumnos de la UAS Que están anunciando que recabarán firmas Para entregarle a la Embajada de Nicaragua en México Y lo que ya también mencionabas Lo lamentable, lo inadmisible de la omisión De un posicionamiento de parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas Y también hay que mencionarlo, Juan, auditorio El retraso con el que ha actuado Tanto el gobierno estatal como el gobierno federal Ya se publicó el día de hoy en medios locales La reunión que tuvo Claudia Ruiz Macié Secretaria de Relaciones Exteriores Y el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes Pero tenemos que decirlo Giovanni Torres lleva ya casi 15 días Detenido en Nicaragua Con una serie de irregularidades Como una detención que no se justifica del todo Incomunicado Ahora aparece este lunes Con golpes, con hematomos en los ojos Presuntamente hechos por él mismo Una serie, pues, de irregularidades Y algo que se convierte inadmisible La omisión y el retraso de parte de las autoridades Hay que lamentarlo y hay que reclamar Que la Secretaría de Relaciones Exteriores El gobierno del estado Y por supuesto la Universidad Autónoma de Zacatecas Han actuado muy lento Han omitido un posicionamiento enérgico Que se tiene que dar en estos casos Porque no puede ser posible Que uno con nacional esté pasando Una situación tan complicada Tan compleja En un país como el nicaragüense Entonces hay que estar muy al pendiente de eso Y por supuesto reprochar La actitud de las autoridades federales Estatales y también de la Universidad Autónoma de Zacatecas Lo decíamos fuera del aire No podemos imaginarnos ¿Qué pasaría si ese Giovanni fuera un europeo Un americano estadounidense? Muy diferente sería la situación Es muy probable Entonces hay que retomar por supuesto Este tema de las relaciones exteriores De la falta de un posicionamiento enérgico En cuanto a las relaciones exteriores Y a la diplomacia que tiene que haber En estos casos Entonces ahí está esta información Y de la jornada de Zacatecas Y también ya para concluir Queremos comentarles que Carlos Peña Vadillo Le pidió a la alcaldesa electa De la capital Soledad Luevano Cantú Que deje de preocuparse por él Y ocupe su tiempo en gobernar bien Para los zacatecanos Aseguró no tiene nada que temer De su administración Como presidente municipal de Zacatecas Pues la Auditoría Superior del Estado Por ley Fiscaliza su gestión Con o sin la intervención de Luevano Esto se da Juan Auditor Esta declaración de Carlos Peña Vadillo Porque Hay que recordarlo El viernes Soledad Luevano Recibió su constancia de mayoría Que la acredita Como presidenta municipal electa De la capital Por el partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena Y ese mismo día Declaró Que llegará A limpiar La presidencia municipal Y de comprobar Ciertos actos de corrupción No tendrá piedad Con Carlos Peña Exalcalde Y ahora Diputado local electo Ahí está pues también Esta entrevista Que realizó La compañera Alma Alejandra Tapia Al ya Diputado local electo Carlos Peña Vadillo Ex Administrador De la capital Zacatecana Entonces Ahí está pues Esa información Juan Auditorio Y como todas las tardes Queremos invitarles a que Nos sigan a través de redes sociales Facebook y Twitter Y también que estén Informados Con lo que La jornada Zacatecas Continuamente está Aportando A la sociedad A través de notas En la página LJZ Punto MX Juan Gracias Carlos Ahí está la invitación Para que puedan Obtener más información En la jornada Zacatecas Buenas tardes Buenas tardes Juan y hasta la próxima Hasta la próxima Es Carlos Navarrete Desde la redacción De la jornada Zacatecas Hay otro tema Otro tema Que tiene que ver Con las percepciones Y la basificación Que han obtenido Algunos trabajadores Del gobierno del estado Algunos han dicho Que esta percepción Se ha disminuido Debido a la basificación Al respecto Esta mañana El secretario De administración Del gobierno estatal Fernando Soto Acosta Aseguró Que es falso Es falsa Esta versión De disminución Del salario Por ejemplo De ocho trabajadores Que fueron pacificados Durante el pasado mes De mayo Bueno Quisiera primero Comentarles Un poquito El contexto En relación Al tema De las basificaciones Este es un tema De los trabajadores Los trabajadores De gobierno del estado Han sido muy Demandantes De esta situación Y sobre todo Aquellos trabajadores Que estaban en contrato Que estaban listas De rayas O becarios Y que estaban solicitando Sus bases Debo decir Que en el caso particular De la Secretaría De Infraestructura Año con año El gobernador Miguel Alonso Venía otorgando Algunas bases Y que las daba El día Que es el 3 de mayo La celebración De este gremio Y que a la fecha Venía entregando Una cantidad Alrededor de 13 12 bases En cada año Y este año En particular 2016 Se entregó 23 bases A trabajadores De la Secretaría De Infraestructura Que estaban En el concepto De lista De rayas O de contrato De estos 23 Trabajadores Tenemos inconformidades De un grupo De 8 personas Donde precisamente Manifiestan Esta circunstancia Debo de aclarar Que no existe Tal Es falso La aseveración Que ellos hacen En relación A que hay una Disminución De su salario Como un ejemplo Les pongo Que una persona Que ganaba Alrededor de 7.800 pesos Netos Ya de salario Que era su percepción Mensual Ahora está ganando 8.800 pesos Mensuales Su salario Se incrementó De manera Proporcional A como fue Asignada Su base También el secretario De administración Del gobierno Del estado Fernando Soto Acosta Enfatizó Que la entrega De bases Durante el periodo De veda electoral Fue solamente Una coincidencia No se dieron A personas De confianza Todas las Basificaciones Es personal Que está Por debajo De la categoría De jefe De departamento Es hasta La categoría TC1 Que son los Que son viables De basificación No se están Dando basificaciones A personal El gobernador Nos instruyó A un grupo De secretarios De que se Instaurara Una comisión Precisamente Para analizar El tema De las basificaciones Estuvimos trabajando Los primeros meses Del año A partir de su instrucción Estuvimos trabajando Estuvimos viendo Las cuestiones Presupuestales Y en el momento En que se dieron Es cuando ya teníamos Perfectamente bien definido Las condiciones Con las que iban A ser basificados Este es personal Y que contamos Con la suficiencia Presupuestal Para poderlo hacer Es decir Que era una coincidencia El hecho De que se Efectivamente Fue un proceso Administrativo Si ustedes Tienen claro No hubo anuncios En el tema Este fue un proceso Administrativo interno De gobierno del estado Siga con nosotros Aquí en Pórtico Online No tardamos Pausa Y volvemos Usted está en Pórtico Online En Guadalupe En Guadalupe Zacatecas En Guadalupe 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 Gracias. 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 Usted está en Pórtico Online. Conciencia y objetividad en el análisis informativo. Regresamos con la información. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Pórtico Online. Esta mañana, Verónica Aguilar Vázquez, docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, encabezó un pronunciamiento a nombre de la Red Plural de Mujeres en favor de Ana Hilda Rivera, una de las aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Esto fue lo que dijo la docente. La Red Plural de Mujeres, diversas organizaciones de la sociedad civil, académicas y académicos, tomamos la determinación de postular como candidata a Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la ingeniera Ana Hilda Rivera Vázquez. Ya que nos interesa que la promoción y defensa de los derechos humanos sea parte de los mecanismos para resolver la enorme problemática social que hoy tenemos en nuestra entidad y que como organizaciones enfrentamos diariamente. Tenemos claro el procedimiento. Sabemos que el nombramiento se hará a través del voto de diputadas y diputados. Sin embargo, si bien les reconocemos su calidad de representantes del pueblo y que toman decisiones en nuestro nombre, como sociedad civil organizada, practicamos la democracia participativa y en ese sentido tenemos el derecho no solo... Voy a hacer ahora un enlace telefónico con el delegado del Instituto Nacional de Migración, José de Jesús Vega Ordóñez. Delegado, buenas tardes. Delegado, buenas tardes. Estamos al aire. Gracias por aceptar esta comunicación con el auditorio de Pórtico Online y preguntarle ¿Cuál es la situación de estos 100 centroamericanos que fueron detenidos al parecer el día de ayer en las inmediaciones de Fresnillo? Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes al auditorio. Mira, la situación que encontramos con estos migrantes, 102 centroamericanos y sudamericanos, tres de ellos de Ecuador, de forma irregular los encontramos a bordo de dos autobuses que querían evadir una revisión en el municipio de Fresnillo. Desafortunadamente los encontramos, los rescatamos, afortunadamente para ellos, derivado de que traemos unas líneas de investigación con una banda de traficantes extranjeros. Sin embargo, bueno, ya los tenemos alojados aquí en la estación migratoria. Gracias a Dios, todos están bien. Saludos. Todos se encuentran de forma irregular en territorio mexicano. Es decir, ingresaron a territorio nacional por un lugar distinto al autorizado y sin los documentos previstos en la legislación migratoria. Estamos en la espera de que tome la decisión de solicitar refugio o ser retreados a su lugar de origen. ¿Hay menores de edad, delegado, entre estos centroamericanos detenidos? Sí, tenemos 16 menores de edad. De ellos, 6 viajan solos. Ajá. ¿Mujeres también, supongo? Así es, sí. Son cerca de 20 mujeres. El resto son adultos, masculinos. Aproximadamente son 57 de nacionalidad guatemalteca, veintitantos, 28 de nacionalidad salvadoreña y la menor cantidad de hondureños entre los tres nacionales ecuatorianos, todos mayores de edad. Supongo que los enviarán a la Ciudad de México para la repatriación, delegado. Sí, derivado de los procedimientos que tenemos, de los procedimientos internos en el Instituto Nacional de Migración, los menores de edad han sido, los que viajan solos han sido visitados al sistema estatal LIF, a sus casas hogar, a la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y los adultos, te digo, están siguiendo su procedimiento administrativo migratorio también, también los menores, por supuesto, derivado de la decisión que tomen ellos de su refugio en México, tienen esa garantía, esa opción, o bien que deseen solicitar su retorno asistido. También tenemos algunos reincidentes, por los cuales la ley de migración señala otra de las opciones de retorno, no es por deportación, pero te digo, cada uno de los expedientes se integra debidamente, y es derivado también, inclusive, de las investigaciones que se están generando en la Procuraduría General de la República, y si da a vista a los juzgados de control del Procuraduría General de la República, también es la Procuraduría General de la República, ya que, pues, quizás ser víctimas de delitos, testigos de éxito, también pueden obtener una visa por razones humanitarias por parte de este instituto. Finalmente, delegado, ¿cuántas bandas han detectado en Zacatecas, en territorio zacatecano, que se dedican a este tráfico ilegal de personas? Afortunadamente, Zacatecas sigue siendo un lugar de paso. Los operativos de control migratorio por este instituto y esta delegación siguen todos los días, y hemos encontrado lo único que es un lugar de paso, es un lugar estratégico por estarse en el centro, y a efectos de que circulen por aquí los autobuses, los funciones de carga con migrantes irregulares, con el objeto de llegar a cualquiera de las fronteras del norte. Pero, bandas como tal, afortunadamente, no hemos encontrado, y así no, en el estado de Zacatecas. Muy bien, delegado, pues muchas gracias por atender esta comunicación. Buenas tardes. Estoy en sus órdenes. Buenas tardes. Es el delegado del Instituto Nacional de Migración aquí en Zacatecas, José de Jesús Vega Ordóñez. Con esta entrevista, auditorio, hemos llegado al final de nuestro informativo Pórtico Online. Gracias por el favor de su atención. Disfrute esta tarde y disfrute también el buen gusto musical de Chuy Torres y su colección privada. Soy Juan Gómez. Hasta mañana. Usted está debidamente informado sobre los acontecimientos más relevantes de los últimos momentos en Pórtico Online, en donde la noticia se escucha y se ve con tinta de libertad. Gracias. Gracias.